¡Aplausos! Me da suerte a cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Solo para ti Que sabes como soy Lo poco que yo tengo, te lo doy Solo para ti Que me has tratado como nadie Cuidando con cariño cada detalle Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mío Aún se puede ser feliz Y por eso solo canto para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Que me das fuerza que me das fuerza cada día Borrando con cariño cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Si tú supieras Si tú supieras cuánto para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida No tendrías más salida que vivirla junto a ti Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mío Aún se puede ser feliz Por eso solo canto para ti Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío Aplausos